En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solking, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti mismo conocerás al universo. Justo en el momento cuando empiezo, llega el gran jefe, toca y luego va a querer salirse. Ya saben, así es esto. Martes 3 de julio del 2018. Tenemos el día del enlazador de mundos eléctrico. Ox, simi. El kin, 146. Con el tono 3, los tres puntos en numerología maya. Vinculamos la polaridad del par de opuestos. Activamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la semilla, can. Romper esas cáscaras que nos limitan. Tomar riesgos. Sembrar conciencia, ser conscientes. Evitar ser tan estructurados, rutinarios, metódicos. Ahora es el tiempo para plantar la semilla de alguna intención, algún proyecto. Grandes cambios para México. Nuevamente el calendario, el día de elecciones, que es la semilla magnética. Y es un nuevo nacimiento, es una nueva sembrar, una nueva conciencia. Y esperemos que este nuevo presidente cumpla lo que dijo y nos va a ayudar a todos a florecer. Cuando una flor se abre, hay primavera en toda la tierra. Y lo hacemos a través de el soltar, practicar el desapego con la energía de simi, el enlazador de mundos. El sello maya número 6. El enlazador de mundos, simi, en la cosmovisión maya, es el poder de la muerte. Se nos ha enseñado a ver la muerte como algo negativo, como algo, tenerle miedo, algo malo. Es parte de esta dualidad y la muerte en la cosmovisión maya. Es transición, es nacimiento. Regresamos al plano espiritual. Evitar perdernos en este maya, en esta ilusión. Y soltar. Lo que no soltamos, nos somete. Practicar el desapego, hasta del desapego mismo. Un buen día para soltar esa persona, esa relación, esa situación. En mi caso, me voy de este lugar, nuevamente, si se han dado cuenta, ya había decorado y todo. Pero ha llegado mi momento de irme. Y lo acepto y todo. Entonces es el soltar, porque es lo mejor para cada persona, para cada situación. Y a veces sentimos que tenemos que estar en un lugar, en mi caso, por ayudar a los seres de la naturaleza. Y decir, pues sí me siento mal por eso. Pero bueno, la situación aquí realmente ya es súper incómoda. Y a pesar de que sea una jaula de oro, sigues estando en una jaula. Si ven, aunque tenga alberca y jardín y cosas así. Entonces, bueno, ahorita nada más buscar, en mi caso, un espacio y poder juntar suficiente dinero para al menos pagar varios meses. Especialmente con lo que hago. Entonces ver de qué manera nos adaptamos. Aceptar lo que estamos viviendo. Porque lo que no aceptamos es una de las mejores maneras para sufrir. Es como que lo negamos. Y todo lo que nos pasa es para nuestra mejoría. El gran espíritu es como una madre amorosa despierta. Siempre le brinda a sus hijos lo que más les ayuda. Y a veces no lo que más quiere. Entonces, si no soltamos, por ejemplo, una relación a la que te aferras por miedo a estar solos. Por ejemplo, aquí una de las razones por las que me estoy yendo. Porque la dueña tiene tanto miedo de estar sola, que se agarró una relación realmente tóxica, pero no lo sabe. Le va a salir el tiro por la culata eventualmente. Pero me recuerda a tantas personas que con tal de tener a alguien, tienes relaciones tóxicas, enfermizas. Y bueno, cada quien, ¿verdad? Entonces, soltar un buen día para aceptar si no transitamos una crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Y la crisis es una manera del universo para, de alguna manera, hacernos ver, llevar a cabo un cambio que no lo negamos. Es fácil negar, ¿verdad? Por ejemplo, autoengañarnos. El tono número tres en numerología maya, los tres puntos, es el tono eléctrico. Con el tono tres vinculamos el par de opuestos, la polaridad, y activamos el servicio. En la cosmovisión maya, estamos aquí para servir. Por eso vinieron los mayas. Nadie sabe qué pasó con ellos. Vinieron a servir, a ayudarnos, dejarnos un legado en piedra, en códices. Sabían que iban a quemar los códices, por eso también grabaron en piedra. Sabían que iba a ser más difícil. Eso es el solquín, los sellos. Toda esta información es parte de... Porque no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Hay dos caminos, servicio al ego o servicio a los demás. Y la mayoría brindamos servicio al ego. Nos importa realmente solamente nuestro beneficio personal. Decimos que no, pero así es. Vean a los políticos. Nuevamente, esperemos que este cambio se lleve y es por algo. Y sé que esta persona, al menos personalmente, no ha tenido la oportunidad. Y para mí se merece una oportunidad. Los otros partidos ya sabemos por años y años y años y años cuál ha sido su legado. Entonces, no es lo que dicen, es lo que hacen. Todavía me sorprende la gente que todavía defiende impresionantemente, no, ese tipo de sistema cuando están viendo. Vale una oportunidad. Ya si vemos que se tuerce en el camino, entonces ya será otra cosa. Pero no podemos decir o asumir. Lo que sí sé es que tiene una gran fuerza espiritual, de alguna manera, porque han habido, ha estado, este es la tercera vez, ha estado por muchísimos años y sé que ha sido de alguna manera un guerrero. Entonces, siento que por algo la semilla es en una semilla magnética, empezamos esa onda encantada. Siento que va a haber grandes cambios para México, pero lo vamos a ver. No es lo que la gente dice, lo que la gente hace. El par de opuestos. El triángulo. La sagrada trinidad no es blanco ni negro, es gris. Nos guía el perro, Ok. El sello maya número 10. El perro, Ok. Nos recuerda la lealtad, el amor incondicional, los compañeros de camino. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Se nos enseña a ser leales a los demás. Lo podemos ver nuevamente con los partidos políticos. La gente se pelea, ¿no? Es muy interesante, pero otra de mis historias, ¿no? Porque el novio de la dueña es un señor que no tiene trabajo, no tiene un peso, hace nada. Fuma como uno tras otro. Come carne. Ahora ya fuma un vaporizador porque le dieron unos ataques al corazón y lo tuvieron que destapar. Lo destaparon. De las arterias las tenía 90% tapadas porque come carne como no tienen una idea de todo y de tequilas y todo eso. Y ahora a la semana ya anda comiendo chicharrón, piel de puerco y fumando, pero ahora bueno, ya cambió un vaporizador. Bueno, cuando vio que López Obrador, no quería que López Obrador ganara. Y su comentario fue así, fumando todo con su estómago de este tamaño, haciendo nada sin ganar. No me gusta porque no tiene carácter. Tanta risa que casi escupo lo que tenía cuando él es el que no tiene, pero bueno, o sea, es uno de esos comentarios porque bueno, ya me voy de aquí y esto va a ser una lección para cada personita aquí. O sea, que todos vamos a aprender, se los garantizo. Entonces va a ser como, los voy a mantener al tanto, va a estar muy interesante. ¿Se acuerdan? Cuando me salí la vez pasada también que hice video de las otras personas. Aquí va a ser algo similar. Déjenme saco al perro porque si no... Esa es la cuestión con él, ¿no? Que suena así. Entonces según él no, no tiene carácter. Ah, entonces él es leal a otros partidos. Entonces, es interesante como a veces un señor de 70 años y eso es su manera. Y no cambiamos las creencias, ¿no? Pero soy leal al partido. Yo no soy leal a nadie. Al que sea menos peor, ojalá y nos ayude. Pero ser leal a nuestro camino. Porque es fácil torcernos, ¿no? Por seguir a alguien más. Entonces, aquí ya me está dando una risa porque me estoy divirtiendo. Han pasado una de cosas aquí. No sé si han visto en los videos, luego que paso de los gatitos, un extranjero. Bueno, ese extranjero creo que es de Polonia, pero viví en Estados Unidos y es aquí. Yo lo evito a toda costa, pero me lo topo. Entonces él me habla. O sea, a veces se dan cuenta, luego él siempre anda hablando. Pero bueno. Tiene un carácter súper fuerte. Y bueno, también hubieron ahí otras cuestiones con él, ¿no? Entonces. Así es. Entonces la semilla, ¿no? Que es ahorita sembrar la conciencia. Mantener la paz y la armonía. Esto es muy importante. Por los portales de activación galáctica. Que comienzan hoy. O sea, este día de enlazador tenemos 10 seguidos. O sea, que agárrense. Voy a mantener en mi centro. Comenzar a buscar. Sé que el dinero va a llegar de alguna manera. Si alguien puede apoyar económicamente con un peso. O sea, lo que sea. Factor maya y uno de donación. Es de gran ayuda, en verdad. Simplemente para poder pagar unos meses de adelanto. Obviamente no voy a poder pagar lo que pago aquí. Voy a tener que pagar un poco más. Porque quiero al menos un espacio. Aunque sea un cuarto. Pero que tenga un patiecito. Algo así. Sé que sí lo puedo conseguir aquí. Por unos, en verdad. Por unos 200 dólares al mes. No es muchísimo. La verdad es económico. Desafortunadamente con lo de las cartas y todo. Y como comencé a tomar. Que cómprale comida a los gatos y todo eso. O sea, el dinero apenas me cubre así. Entonces digo. No quiero meterme en un lugar. O sea, donde voy a pagar como el doble. Y me voy a desbalancear. Entonces, quiero seguir. O sea, voy a llegar aquí. De ver de qué manera puedo alimentar a los gatos. Aunque no esté aquí. Obviamente no voy a ser yo. Llegar a algún acuerdo. Porque no quiero desampararlos. O sea, no quiero desampararlos. Ellos cuentan conmigo. De alguna manera. Y si no voy a poder. Porque va a estar medio difícil. Pero me voy a llevar a salir. Milo y el otro. Me duele el alma y todo. Y por eso lloré. Por eso. Y luego me pongo así. Pero ya estoy bien. Así soy. O sea, me suelta. Comienzo a ver. Y más que, o sea, este lugar no es porque lo voy a extrañar a estas personas. Yo me hubiera ido desde cuando. Fue la situación. Y yo sentí que tenía que estar aquí. Por lo de los gatitos. Por todo. Dije. Es que estas personas están tan inconscientes en verdad. El dinero es su Dios. O sea, la señora esta. El dinero es su Dios. Y sus novios. Es lo más importante. Más que su familia. Más que todo. Eso es su Dios. Y está bien. En su experiencia. Pero ya no es la mía. Entonces, o sea, ya llegó. Yo llegué sin salir. Me la llevo. Y sí se lo dije. O sea, me la voy a llevar. Aunque era de ella al principio. Pero la perra. Y ella lo entendió. Porque la perra está. Véanla. Todos los videos. Ahí están. Ahí sí, ¿no? Entonces. También encontrar un lugar donde te acepten. Por eso tengo que tener como un patiecito. Para que esté, ¿no? Ella va a extrañar de todo este espacio. Que anda corriendo y todo. Y pobrecita de ella. Pero ya me tengo que ir de aquí. O sea, ya definitivamente. Ya no hay vuelta de hoja para atrás, ¿no? Nada más que pues puede ser un mes, dos meses. Quizá un poquito más. No sé. Porque tampoco me voy a salir. Porque aquí quiere y ya la reina, ¿no? Ya la reina de Inglaterra, ¿no? Y yo digo. No, o sea, no. Aquí hay leyes y eso. Y si quiere poner roda. Yo también tengo sombras. Y soy. Me tienen miedo. En buena onda. O sea, porque puedo. El venado. El sello de la mano es el venado. En luz. Tranquilo. Pacífico. Tú no buscas problemas en verdad. Jamás. Es más, te vas. Pero si te están buscando. Busque y busque y busque. Y toque y toque y toque. Te encuentran. Y no sé si han visto un venado con cuernos. Atacando. Es la cosa más impresionante. Porque enloquece. O sea, se lo digo que enloquece. Es muy agresivo. Porque imagínate el conocimiento y todo. Puedo hacer mucho daño. Dije dos palabras. Y me corrieron. Imagínense con dos palabras. Y si me pongo. Y la señor. La doñita tiene cola que le pise. Entonces, por lo tanto, sabe que sé cosas que está haciendo aquí. Que si yo me pongo acá a hablar y todo. Entonces le dije. Paz. Amor y paz. Me estoy divirtiendo, ¿verdad? Y me da gusto porque. Después de llorar, ¿verdad? Después de la tormenta sale el sol. Yo ahora estoy muy contento porque estoy pensando así en un lugar más en la montaña. Más solitario. Definitivamente no tengo que estar más solitario. Ahorita esto de yo quería vivir en comunidad y todo. Pero ahorita como que no. El nivel de inconsciencia está brutal. Y especialmente en lugares así donde la gente, el dinero es su rey. O sea, no les importa mucho. Entonces, es una comunidad consciente maravilloso. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Vivimos una vida y aventurarnos. Ser como semilla. Romper las cáscaras que nos están limitando. ¿En qué iba el perro? Ser leal a nuestro camino. A menudo es fácil, ¿no? Por la seguridad, quedarme en un lugar. O no, todo mundo está haciendo eso. Entonces, es lo normal. Yo también, lo que la mayoría hace, ¿no? Este camino puede ser muy solitario. Se los garantizo. Pero a través del internet podemos conectarnos, ¿no? Y compartir el Facebook, redes sociales. O sea, para mí el Facebook, mucha gente lo critica. Yo, como herramienta, me ha sido maravilloso. O sea, compartir el foro un poco más en tiempo real. Y con personas que vibran a fin. O sea, si ven, yo lo que publico es cosas que ayuden como a elevar la vibración. No tanto de mi persona. De mírenme comiendo helado, cosas así. O sea, qué lindo si lo haces. Mi enfoque es más mensajes. Algo que nos haga reflexionar. Y cada quien, ¿no? Lo digo porque se criticó mucho al Facebook, ¿no? Y esto, y la verdad, a mí me ha servido. Entonces, es como una herramienta. Si tú le das un bisturí a una persona, a un cirujano que está capacitado, hace maravillas, salva vidas. Pero si se lo das a alguien que no sabe, mata gente. Si ven, o sea, no es la herramienta. La comida, todo es una herramienta. Quieras ponerlo bueno, no hay bueno ni malo. Es como lo utilizas tú. Eso es todo. La gasolina es buena o mala. El agua es buena o mala. No, pues es buena. Los primeros queridos, es buena. Nos da la vida y todo eso. Y si se la pones a tu tanque de gasolina de tu carro, pues ya no es buena. ¿Sí ven? Entonces, como que, poner la conciencia. Y eso, de eso se trata la semilla. Y ahora, va a haber una nueva conciencia. Crean o no, aquí en México va a haber una nueva conciencia con este señor. Sé que mucha gente, no lo estoy defendiendo. Yo dije, yo no voté. Yo no voté por nadie. Simplemente estoy viendo, utilizo la energía maya para ver. He visto su patrón. Tengo cierta experiencia. Ya tengo 52 años. Voy a cumplir. Entonces, ya no soy así cualquier persona que me dejo ir. Que por quien habla más bonito. Cosas así. O sea, tengo argumentos y siento que, si pueden ver mi canal, conocen. O sea, mi vida es mi mensaje. O sea, por eso hago videos y todo. No es de que de vez en cuando doy mi opinión. Vean lo que hago. Y no es para, ay, miren, soy muy bueno. Tengo sombras. O sea, yo no soy perfecto. Pregúntenle a las exmujeres con las parejas que tuve y les van a decir que soy algo horrible, ¿no? Pero bueno, como todo, soy más consciente. Pero sí ya no soy ese de que me chupo el dedo, como decimos aquí en México. Que me van a, así como querer manipular o especialmente, soy la dueña de la casa. Te largas después de que me manipuló, me usó para ayudarle y todo eso. No, no, ya no, ya no, ya no. Ella tiene 75 años y, y bueno. Y con el otro va a estar muy interesante cuando estén solitos aquí. Y también el otro, el extranjero y todas las demás. No, no, ya, es que ya está todo bien. Bien triste por acá, pero fue lo que fue. Y agradezco, porque así tenía que ser y pude ayudar a los gatitos, que es lo que más me da gusto. Al menos cuando estuve aquí, dejar a estos ya más o menos creciditos y todo, pude operar a tres gatos, lo cual la señora nunca iba a hacer, porque ya querían darles de balazos y todos, entre unos vecinos y todos, ya llegaron de que, que iban a hacer con ellos ya como con, vamos a matarlos y cosas así. Si me entienden el nivel de conciencia, ¿no? En los pueblos y también con gente que piensa, es más fácil, ¿no? Si los matas ya se acabó, si matas al perro rabioso ya se acabó la rabia y cosas así. No digo que lo iban a hacer, pero sí ya andaban hablando y como, o sea, aquí ya conozco a la gente del pueblo. Otra vez, es así, ¿no? Entonces es muy triste y bueno, o sea, cuando Maya también llegaron ahí, nada más la veían. ¿Se acuerdan la perrita Maya que se llevó y que ahorita está muy bien, pero que estaba en huesos y todo? La quise poner aquí en la casa y la señora esta, no. ¿Cómo? Y los otros perros, o sea, prefería que la dejara en la calle así, muriéndose, llena de moscas. ¿Qué tipo de compasión es eso? O sea, y ve, ahí anda, no sé si la oye, con su novio bien pintada y a ver a quién atrae, ¿no? Según ella. Inconsciente hasta lo más, cada quien, así yo estuve. Entonces, o sea, nada más es compartir. Mi telenovela personal. Ya saben que las telenovelas mexicanas están buenas, ¿no? Finalizamos la onda encantada de la semilla, Khan. La semilla, estamos en el peldaño número 3, la semilla. Nos dice romper cáscaras que nos limitan, plantar la semilla y de alguna intención, algún proyecto que has estado teniendo en mente y postergando. Ahora es el tiempo, es el florecimiento. Llevarlo a cabo estos 13 días nos va a ayudar especialmente con estos portales de activación galáctica. Evitar ser tan estructurados, aspectado en sombra, podemos ser muy estructurados, metódicos, la energía se vuelve en contra y nada más estás buscando mantenerte en la seguridad. A lo mejor hay una oportunidad, pero hay que miedo y es muy riesgoso y te pones a ver todo lo malo en vez de ver los beneficios, ¿verdad? Por eso la crisis sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual la oportunidad. Ahorita para mí, fíjense que, o sea, ¿sí me entienden? ¿Qué sincronicidad? La onda encantada del mono termina, se da todo el rollo y ahora es como plantar la semilla. Me siento mal, pero ahora veo todo y comienzo a ver y digo voy a estar en este lugar y voy a hacer y ya no tengo. Ahora sí, si llegan gatitos los puedo ayudar y todo eso. Y nada más ahorita sí es la cuestión del dinero y sé que se necesita. Por eso entiendo a mucha gente también que no se dedica a ser lo que ama porque puedes pasar cosas como estas. Que estés como yo ahí ahorita, ojalá, porque no es mucho dinero, pero bueno. Entonces cuando te acercas a algo, te alejas de algo más. O sea, pudiera no tener problema con la renta, irme a rentar porque siempre vivía en Estados Unidos, en lugares súper lujosos, aquí en Cancún, en diferentes lugares. Pero cuando decidí tomar ese camino, carro lujoso, solté todo, 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 todo. Ropa de marca antes, ahora yo me ven siempre de blanco, o a veces de negro, que tengo ahí unas, o antes era puro de blanco, pero es algo cómodo que me gusta. Y bueno, entonces ahorita, pero sí hay maneras, ¿no? O sea, lo de las cartas sí me da, pero no es así como lo suficiente. Y así tiene que ser, porque así es el universo, o sea, no me quejo, yo hago lo que puedo y todo. Y bueno, pero ahorita sí, o sea, porque quiero, o sea, que si sale eso, o sea, inmediatamente voy, busco, me salgo, y va a ser maravilloso porque entonces ya no voy a tener esas ansiedades. Todo lo que pasé de todos los problemas físicos fue por estar aquí, en este lugar tan tóxico, tan enfermo, tan desagradable, con personas inconscientes. Y todo eso me afectó horriblemente, y no lo veía, y ahora me doy cuenta y digo, sí, todas esas ansiedades y simplemente injusticias. Pero bueno, así es, ¿no? Y bueno, es parte de mi terapia, como siempre, hablar. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo PDF y video, información que realmente tiene el potencial de mejorar tu vida, qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Hay personas que me impresionan y todo, ¿no? O sea, cada quien, pero que invierten más que una comida. ¿A qué? Comidas, bares, cosas así, vinos, alcoholes o sí. En alcohol se gastan, pero mira, ¡uhuu! Pero no invertirían en ellos, eso lo ven como, ¡ay, va! Mejor cada quien. ¿Quieres mejorar tu vida? Cambia tú. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo el temimiento en el camino. ¡Ayón, junacú! ¡Ayón, junacú! ¡Ayón, junacú! ¡Ayón, junacú! ¡Ayón, junacú! No, espérate a que termines, ni meditación ya porque el jefe, ya cuando me vaya ya no va a pasar esto, ve. ¡Gracias!